¿Prefieres que pierda yo? ¿Prefieres perder él y que pierda...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Una partida ya empezada para perder? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué estrés! No, 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 no. ¡Adiós! ¡Qué prisa tiene! ¡Ay! ¡Cáete! ¡Anda, amigo! ¡Cáete, que tengo que comer! ¿Qué haces? ¿Pero por qué? ¿Por qué eres así? ¡Vete a tu cuadradito! ¡Ah, que estamos solo él y yo! Voy a por él. Me vengo, me voy a vengar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿A dónde vas? ¡Qué liada te voy a hacer! ¡Qué liada te voy a hacer! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Nos hemos caído todos, es verdad. Una partida ya empezada. No sé por qué está haciendo esto ahora Roblox o Kitty o los dos. No sé lo que está pasando. Dan como fallos al entrar en los servidores. Me piro de ahí. ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Ha sobrevivido! ¡No! Hay que aguantar, ¿eh? No, así no. Así no aguantamos, ¿eh? ¡Ay! Así no aguantamos, tío. Vamos a tirar partida. Vuelve a pasar lo mismo, tío. ¿Me inicia una nueva partida? ¿Mismo servidor? ¡Qué raro! Está mal Roblox, ¿eh? Voy a trolear aquí a la gente. ¿A dónde vas tan rápido? Sí, 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 sí. Salta, salta, salta. Pero es que además van más rápido. ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Qué? ¿Qué? ¿Han llegado al cuadro ese? ¿Cómo es posible? Creo que están, creo que están obsesionadas conmigo esta gente, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Prefieres que pierda yo? ¿Prefieres perder él y que pierda...? ¿Qué? ¿Pero si encima...? ¿Qué? ¿Si estaba yo más alto? Ahí estamos, ahí estamos, Folchis. Partida pública. Aquí hay mucha gente, ¿eh? Mira cómo corren. Voy a apuntar a su fiesta. La fiesta del queso. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós! ¡Pringaos! ¡Ay! Sí, 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 sí. Puedo hacerla, puedo hacerla, puedo hacerla. Vale, aguantamos, aguantamos. ¡Ay, Dios mío! Venga, voy aguantando, de momento voy bien, ¿eh? ¡Toma! ¡GG! ¡He ganado! ¡Sí, señor! ¡En una partida pública! ¡Con un montón de gente! ¡Gracias por ver!